suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis que valiente el equipo este como juegan vamos 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 venga venga pero hay que presionar arriba hostia que no presionan ni nada ay 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 venga quítale el balón coño hostia vamos fútbol rápido joder venga dale dale de jon buena vamos joao vamos dice que no este una falta vamos como una catedral que va a empezar a robarnos esto como el año pasado vamos falta ahora venga tócate los huevos cuidado pero venga presiona presiona no hay que quedarse parado en la champions esta es buena vamos venga fútbol rápido me cago en la hostia me cago en la puta que lentos son tío venga dale pero dásela coño hoy hoy que juego de mierda estamos jugando tío vamos buena valde uy buena robert uy 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 ay 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 que fútbol de mierda estamos jugando tío que fútbol de mierda estamos jugando ni táctica ni nada vamos coger balones central balones jugamos a centrar balones así así vamos a ganar la champions pronto así así vamos a ganar la champions pronto vamos gol hostia vamos joao vamos crack vamos ahí va el primero vamos golazo vamos 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 bien gracias cholo gracias gracias cholo simione gracias vamos cuidado cuidado no hay que confiarse muy bien valde hay crack valde vamos así así vamos falta hombre eso es falta y tarjeta donde está la tarjeta gol vamos el segundo así callando boca el Lewandowski vamos toma vamos ya van dos ya van dos vamos pero esto que es lo están chequeando como a ver a ver a ver yo lo veo vamos gol legal perfectamente vamos a ver está en línea el jugador ese está en línea con el jugador es gol legal es gol legal vamos gol toma gol vamos venga valde rompe la cintura venga buena buena uy bueno venga tío rafiña gol gol hostia al tercero vamos al peor por esa puta champions vamos rafiña crack vamos allá uy hostia que rabona joder vamos chavales vamos así así me gusta así relajarse así así a morder a morder qué ganas tengo de que nos toque el Bayern ese y el PSG y el Madrid eh qué ganas tengo de que nos toquen esos equipos eh esta vez sí que van a saber lo que es el Barça vamos así a morder uy uy falta hostia venga dónde están las tarjetas dónde están las tarjetas no veo ninguna está entrada de a María como una casa vamos pero en mano no eso no es penalti sí ahora sí a Gabi sí a María eh me cago en la puta tío arbitraje de mierda se te llevan todo el tiempo haciendo falta a las belgas la primera de Gabi a María empezamos con los putos robos otra vez 3-0 ya se relajan otra vez vamos 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 ahí ahí que pasen los minutos ahí sí amenázalo sí a Joe Félix sí al belga vamos barra libre coñazo de árbitro este tío joder cuidado sin confiarse eh cuidado sin confianza vamos gol de Gabi vamos el cuarto ahí ahí vamos bien qué golazo qué jugada tío vamos 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 hoy la presentación de candidatura del Barça a la Champions hoy con este partido vamos qué equipazo tenemos vamos qué cabrones hostia vamos vamos ahí 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 uy Koundé vamos gol la manita vamos Joe gol ahí está el quinto vamos vamos qué jugador asistencia de Rafinha qué partidazo vamos vamos Mines Ferran esta es la Mines Ferran ahora vamos buen partido de Rafinha ahí ahí muy bueno tío muy bien muy bien ahí ahí vamos vamos partidazo de Joao Félix eh gracias Cholo Simeone gracias Cholo por este regalito que nos has hecho muchas gracias tío qué partidazo de Joao vaya pedazo de jugador venga la Mines ahora te toca a ti venga la Mines ahí ahí con pega la cintura ese venga vamos vamos uy venga venga Lewy no Fermín hostia que está la Mines solo ahí venga Fermín o sea chupón tío cuidado cuidado Tersted cuidado hostia que no hay que confiarse que nos marcan estos me cago en la hostia tío que no hay que relajarse que no hay que relajarse nunca en la Champions cojones hostia qué caño tío de la Mines vamos vamos Ferraz penalti penalti para Sergio Roberto por favor Sergi no la cagues tío por favor no la cagues Sergi te lo ruego no la cagues no la cagues Sergi no la cagues que has hecho la Mines tío que has hecho la Mines vamos vamos para la próxima no pasa nada vamos vamos la vas a meter muy bien la Mines la Mines la Mines tío la Mines penalti vamos vamos pero ese penalti no es que este árbitro es de verdad tío venga 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 vamos vamos si es penalti vaya puto robo tío otra vez no está robando me cago pero si es penalti clarísimo hoy hoy Lewandowski de mi vida Lewandowski estaba el sexto ahí tío venga vamos vamos que viene el sexto ahora ahora viene el sexto ahora ahí 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 el sexto viene ahora vamos 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 hay que seguir mordiendo vamos hoy 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 el penalti no lo veis con mano clarísima ahí tío dónde está el bar dónde está el bar es que estoy flipando de verdad a ver recuerdo del robo del año pasado con tal inter ahí hay hay hoy falta no córner ahí está Joao vaya crack partidazo tío retratando al Cholo retratando al Cholo Simeone Joao ahí vamos venga sexto sexto quiero el sexto quiero el sexto hoy va uy venga Valde vamos el sexto falta falta coño este es puto gol de la mina hoy merece el Chabar su gol hoy va uy otra vez falta tío es que este árbitro no lo entiendo hoy barra libre para los belgas y el Barça cada dos por tres falta en contra del Barça ahora la caverna dirá hoy bueno eso es el Antwer no sé qué para quitarle mérito al Barcelona a la caverna va a llorar hoy los lloros de la caverna de nada 5 a 0 al Antwer para el topo de esos ellos cuando les tocan los rivales fáciles no el Madrid lo ha hecho vamos de puta madre pero el Barça no no lo que el Antwer eso es el Antwer eso no quitarle mérito al Barça la caverna hoy bueno victoria aplastante del Barcelona 5 a 0 que han podido ser claramente 6-7-8 este Barça sí que ilusiona creo que tenemos equipo para llegar mínimo a semifinales y por qué no a la final incluso ganarla esto ha sido todo por hoy amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos hostia a a ¡Gracias!